Soy yo la que sigue aquí, soy yo te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Aquí estoy sin mirar atrás, sigo mi vida sin más Sin comprender como ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar Estuve al borde del abismo por tu amor Gracias por ver el video